Hola, buenos días. Le llamo de la compañía de seguro, referente a un siniestro que tenemos abierto con un problema de que se mojaron bastantes aparatos. Soy el perito general. A día de hoy, ¿cómo está esta situación? ¿Qué le pasó a usted? Bueno, que entró agua por... bueno, se rompió una T y pues cayó agua en lo que es la tele, la Play y bueno, está todo bien. Una pregunta que le quiero hacer. ¿Cuando se rompió y entró el agua? ¿Se vio de aquí ya usted con el agua o normalmente estaba en sí? ¿Qué dice? No, me refiero, si el parque está, digamos, húmedo porque entra la humedad y no moja, que se vio de aquí ya con la humedad. No, no, o sea, yo entré y ya estaba todo el charco lleno y a saber cuántas horas ya llevaba porque yo no estaba fuera de casa. Pero de aquí, por supuesto, con las horas, ¿no? Claro, yo llegué y ya estaba el suelo todo mojado. No, pero no le he preguntado eso. Me refiero a que se vio de aquí ya usted con el agua, usted. Es que no te entiendo. Vamos a ver, si nosotros damos el siniestro, como lo hemos dado, de que hay un problema de humedad, el seguro puede valorar si se puede arreglar o no. Por eso le estoy preguntando que se vio de aquí ya usted con el parque o anteriormente usted estaba creando una situación independiente dentro de lo que es el secado. Sí, claro, yo ya cuando ya lo sequé, eso ya estaba bufado. Sí, pero que se vio de aquí ya usted con el agua. Si la ha quitado. No, que si la ha quitado usted con el agua, con la madera en este caso. Sí. ¿Y por qué? No, o sea, yo llegué, lo sequé y eso ya estaba bufado. Que no le he preguntado eso, que no le he preguntado. Es que vuelve usted otra vez a contarme lo mismo. Es que no te entiendo realmente qué conclusión queremos llegar. Vamos, y la conclusión que queremos llegar es que queremos darle solución a esto, pero es que no me responde usted a lo que le estoy preguntando. Pero es que no te entiendo. Vamos a ver, el problema está de la siguiente manera. Si ha habido una inundación de agua, ¿da aquí tú con el agua sí o no? ¿Que si yo he hablado? No, que si fuera aquí ya usted, usted. ¿Quiya o eso qué es? No, que ya no, que si fuera aquí ya usted. Que si da aquí tú. ¿Quit eso qué es? No, no, aquí tú no. Que si da aquí tú. No te entiendo, la verdad. No, pues es que esto es un problema, es que esto es un problema. Es que quitú no te entiendo. No, que si da aquí tú, da aquí tú. Da aquí tú con la gente, da aquí tú con la simpatía, da aquí tú con lo que es los grifos, da aquí tú con el parqué, da aquí tú con la creación independiente que puede estar justificada. Da aquí tú. Sí, da aquí tú. Es que me hace mentira que usted ha estudiado por la edad que tiene que no conozca usted el da aquí tú. No, de verdad que no. Bueno, pues da aquí tú ya con la creación independiente que puede estar justificada con este caso, digamos, del seguro. Vamos a intentar crear un parque que esté justificado con una creación 6 que pueda también... Pero, mira, yo no sé. O sea, es que me estoy quedando flipando porque es que ya no sé nada de esto. No, ya, pero por eso le digo... O sea, yo cuando me pasó, yo llamé al propietario y envió todo lo que pasó y yo ya no sé nada más. Sí, pero con una creación independiente que puede estar justificada con una creación, digamos, como tutor. En este caso, digamos, se gestiona una creación variante ante una situación de humedad que pueda gestionar una creación diferente a lo que es la sección 6, en base 6. Vale, pues es que no sé qué más decirte. Claro, pero le digo que si da aquí tú... No, pero le digo que si da aquí tú con la creación independiente o da aquí tú con la creación general que se pueda haber creado con una creación, digamos, central del siniestro. Bueno, pues mira, lo que voy a hacer es llamar a Raúl, que Raúl... No, si está Raúl aquí, si está aquí Raúl. Vale, pues no sé. Le paso, le paso con Raúl, le paso con Raúl y le digo que me lo firme él y a ver si podemos... Pero de todas maneras, da aquí tú con la humedad, ¿sí o no? Pásame a Raúl. Le paso a Raúl, espere. Ay, que no puedo con mi vida, no va, por favor. ¿Eso es tonta? ¿Qué te pasa, tía? ¡Me c*** el quitú de la p***, tío! ¡Me c*** el quitú de la p***, me estaba diciendo! ¡Da aquí tú! Aroa, cariño, ¿cómo estás? Que soy Isidro Montalvo, del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ay, que me miro toda! ¿Qué queréis? Un besito muy grande a las dos. ¡Ay, adiós, muchas gracias! Venga, a vosotras. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Da aquí tú, chao, chao! Hola, a mí, buenos días. Le llamo de aquí, del canal de Isabel Segunda. Sí, dígame. Soy el encargo de zona. ¿Aquí qué ha ocurrido con un contador que tienen ustedes? Porque aquí hay una incidencia que quisiera saber, referente a un precinto que tenía el contador. En invierno, ahí hace frío, y se llenan las tuberías. Y con el calentador que tengo de inducción, fui a calentar las tuberías para que eso, y el precinto saltó. Ni más más, ni más menos. Por no quitarle y dejarle quitado, le volví a poner. Es que usted no tiene que hacer eso. ¿Cómo que no? Si me llenan las tuberías, ¿qué hago? No, caballero, usted no puede tocar ahí y calentar con un calentador. Es que yo no sé quién le ha dicho que usted puede tocar ahí. ¿Pero por qué no se puede? Porque no se puede... Sí, sí, sí. Y si la tubería se ve en fría, no está helada... Pues si las tuberías están heladas, señor, pues tendrá usted que hacer algún invento para que las tuberías no lleguen a esa temperatura y se le quede bloqueado, digamos, el agua, pero lo que no pueden tocar es la zona donde nosotros controlamos los contadores. Es que yo no sé quién le ha dicho usted que toque usted ahí. ¿Quién? Yo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ahora... Hay un problema aquí de que aquí hay unos recibos que estamos viendo de que hay consumo de agua bastante y esto se va a cobrar, ¿eh?, por el banco suyo. Pues que sepa que yo no voy a pagar nada. Sí, sí, no, no, yo se lo digo yo que automáticamente que va a pagarlo, ya se lo digo yo. Y si no le cortamos el agua, caballero. Es que... Le cortan el agua, le denuncio directamente. Bueno, pues me denuncia usted. Por algo que ustedes, si son uno de ustedes, no es incompetente y no saben trabajar, ¿qué quieres que le diga? Perdóneme, yo creo que yo a usted no lo estoy insultando ni le estoy llamando la atención por su trabajo. No, pero me levanta usted la voz. No, yo no estoy levantando el agua. Simplemente está usted desayunando en un bar donde yo no oigo bien y lo primero que tendría que hacer usted es dejar de desayunar y salirse fuera y hablar conmigo. Y luego, en segundo lugar, aquí hay algo que a mí no me encaja. Y como responsable de la zona... Se acerca usted a mi casa, si quiere, por la tarde cuando yo estoy y hablamos y se lo digo yo. No, es que ya usted no tengo que verle. Es que yo no quiero verle. Porque el haber dicho ya lo de incompetente, lo mismo a lo mejor, llegamos a las manos. Fíjese usted lo que le digo. No, pero me faltaría más. No, es que se pone usted muy borde también, caballero. Yo en ningún momento me pongo borde. Lo que me está diciendo usted es que me va a cobrar algo, lo cual yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa de que se me llele ahí porque es que es una zona en la cual da mucho el aire. Vamos a ver, caballero, que le vuelva a repetir que usted no tiene que tocar ningún contador para nada. Y ya está. Pero que yo no he tocado el contador. Sí, ha tocado usted el contador porque el precinto está quitado, caballero. Y usted ha manipulado ese contador para coger agua. Pero ¿para coger agua para qué? Sí, yo no tengo que coger agua para nada. Bueno, pues eso está tocado. Escúcheme, si por tener no tengo ni piscina. Fíjeme usted para qué quiero yo agua. Bueno, pues habrá que investigar porque usted está haciendo chanchullos con el agua. Bueno, pues investigue usted, vaya usted allí, manda a quien quiera, que lo miren todo bien. Tenga usted cuidado, ¿no? No, es que se me ha puesto usted un poquito gallito. Que yo le meto ahora mímito a la llave y le dejo sin agua todo el día. Como usted quiera. Yo no me tengo que poner gallito con usted. Vale, yo tengo aquí un número de cuentas. Yo le voy a pasar tres recibos que hay. Uno de 164, otro con 126 y otro con 194. ¿De qué? ¿124, 167, de qué? Bueno, eso cuando reciba, usted lo reciba, verá el concepto de lo que es. Y ya verá cómo se le atraganta el bocadillo cuando vea los recibos. Que le aproveche. Ponte tú y como que te han llamado los del agua. Ponte tú. Dígame. Gustavo. Dime. Gustavo, me han llamado los del canal. A mí también me han llamado el mismo. ¿Y qué? Sí. Que se ha dicho que lo del tema del invierno, que se congelaron las tuberías y con el secador lo calentamos y que saltó. Qué mal, me ha quedado en tu padre. Nada, adiós. Oye. ¿Qué pasa? Oye, Gustavo, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que de parte de tu mujer, con todo el cariño, te estamos gastando una broma telefónica. Vale, muy bien. Gracias por tomártela. Y un abrazo muy grande, pareja. Venga. Gracias. Hasta luego, Maite, cariño. Hasta luego. Chao, 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 chao. Hola, mi buenos días. Mantenimiento del teléfono fijo. ¿Qué tal, señora? Bueno, pues bien. Bien, eso es lo importante, que estemos bien para empezar. ¿El teléfono qué? ¿Le estamos dando mucho uso, poco uso? ¿Cómo va la cosa? Bueno, a ratos, a ratos. Hay ratos que me llaman la familia y otros ratos pues los llamo yo. Perfecto. Lo importante es estar comunicados, es lo importante. Necesito comunicarme con las personas. Por supuesto. Me llaman por qué tal estar, qué tal, madre, mis hijos están fuera. Correcto. Y tal, qué tal, madre, mis hermanas. Las hermanas, pues tal, qué tal todo, qué han hecho de comida, qué tal, qué tal va la cosa. Sí, sí, ya hablamos un ratito y te entiendes. Es importante comunicarse, bueno, es el típico mantenimiento que estamos haciendo. Se escucha perfectamente el teléfono y todo, ¿eh? ¿Cómo está la cosa de tan manera en este país, eh? Madre mía. Pues mal, pero bueno. Madre mía, parece mentira que... Lo que hace falta es que se arregle y no haya más lío. Eso, eso es lo que hace falta, que se arregle y que no haya ningún problema. Pues estamos comprobando aquí, va perfecto el teléfono, ¿eh? ¿Qué tenemos de comida hoy? Bueno, pues hoy estoy poco, voy a ir a una sopita y luego algo. Uy, qué rica, una sopita rica, pero de cocido. Pues unos días de cocido, otros días de pollo, otros días de pescado, de lo que toca. Qué rico, qué rico. Una sopita calentita ahora ya que empieza un poquito el frío, ¿verdad? No, yo sinceramente es que me gusta mucho. Así que... A mí me encanta igual. La sopita con cualquier cosita, ¿cómo? A mí la sopita me encanta, me encanta por completo. Pues nada, estamos comprobando y está perfecto el teléfono. Y encima se va a comer usted una sopita hoy y luego a lo mejor le ponemos un poquito de pescado de segundo, una ensaladita. Lo que más pronto tenga en el frigorífico. Eso, eso. ¿Nos estamos echando la siesta o no? No, no, no. ¿No? No. ¿Hay que echarse media horita aunque sea? Bueno, pero luego más tarde, ¿no? Ahora. Eso, digo, luego más tarde, ¿no? Ahora, hombre, ahora no porque... Ahora me gusta mucho ver la misa y veo la misa. Ah, perfecto. Va usted a misa, perfecto. Bueno, pues maravilloso. Luego sale usted de la misa. Así que por la televisión me estoy aquí viendo la misa estupendamente. Sí, qué estupendo. Está usted tranquilita ahí. Pues ya está. Pues eso es lo importante. Bueno, pues estamos de aniversario. Tengo que decirle que cualquier cosa que necesite porque estamos a su disposición, ya lo sabe usted. Bueno, bueno. Así que nada, que tenga usted un buen día. Como empleado, soy el 744 y estamos de aniversario aquí en la compañía. Y nada, le tenemos que cantar una canción si no la molesta. Bueno, lo que usted quiera, me da igual. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Celia. Celia, pues señora Celia, vamos a cantarle una canción. Soy el operario 744 y voy a cantarle una canción porque como estamos de aniversario, estamos hoy de fiesta aquí en la compañía de mantenimiento, pues voy a cantarle una canción. Ya, ya, ya. Así que escucha, a ver qué le parece. Bueno. Esta canción se la dedico a Celia, que estaba en su casa tranquila. Estamos haciendo el control del teléfono. Vamos a ver, Celia, si te gusta esta canción. Yo la estoy cantando con todo mi amor. Muy bien. Llama, 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 llama y cuelga, cuelga, cuelga y llama, 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 llama y cuelga, cuelga, cuelga y llama. Estoy llamando a Celia, estaba en su casa. Hoy va a ser una sopa que rica por la tarde va a echarse la siesta. Estaba tranquilita, estaba tranquilita, estamos cantando una canción. A Celia, está tranquila en su casita, le funciona muy bien el teléfono. Sí, estamos comprobando, la línea la llega y ella es muy simpática, nos dice de enhorabuena. Estamos de fiesta, te queremos Celia, eres una buena clienta. Sienta, va, 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 ahora viene ya el momento de decirte, llama, 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 cuelga. Llama, 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 llama. Bueno, señora Celia. Adiós, que se lo mantén bien en la fiesta. Vale, muchísimas gracias por todo, que tenga usted buen día. Adiós, y vosotros también. Venga, muchas gracias, feliz día. Adiós. Adiós, 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 adiós.